Muy bonito y muy ligero La historia de este caballo, aquí le vengo a contar Comprado en los salamitos, herencia de pura sangre, se le nota al caminar Primera carrera amarrada iba contra el ayudante y no se pudo realizar Se vio infectado el troyano y se tuvo que anular De la cuadra San Elías, Carlos Luzero y Donil, de los dueños de ese animal El reinador del troyano, señor Nacho de la Torre, que ha hecho un trabajo ejemplar 19.1, récord que logro alcanzar Y por ojo de hermosillo, de todo ha sido testigo Ay, del año al ayudante de la cuadra del Foyote, blanqueándolo en un instante Se amarró con el cortado, el cual ya le había ganado Y el tibujo más plantado, cuadra del rancho 21 Caballo muy afamado Ay, un saludo a mi compa Charlo Luzero Al señor Hilde Luzero Pa' ir para el plate ¿Cómo podía pagar usted, comandante? Ay, mi salvaje lleno Echa diario el 17 Por los acontecimientos no se les puede olvidar El futuro de su am climb ¡Gracias girl! ¿Te subes conmigo flaco? 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 ¿Te subes conmigo flaco?